Para nosotros los nuevos, las nuevas hablantes son el futuro de nuestra lengua, así está recogido los planes estratégicos y en ellas está centrada la campaña que hoy aquí presentamos, que se alinea evidentemente con la propia ley foral de la euskera en lo que se refiere a los mandatos de protección y promoción de la lengua. Su lema, lo pueden ver ustedes, es regalales la euskera y llegarán muy alto, Euskara de King, Gora, Eta, Gora, Betty, nos presenta a la lengua como algo positivo y enriquecedor y su objetivo es crear un contexto favorable a la euskera y su aprendizaje como un recurso valioso que las familias, los padres y madres pueden ofrecer a sus hijos e hijas. Se trata de sensibilizar partiendo la idea de la euskera como fuente de oportunidades porque las lenguas, las entendemos, son no solo recursos de comunicación, recursos de cultura, sino en una comunidad como Navarra donde tenemos dos lenguas propias es también recursos de convivencia. Para nosotros las lenguas suman tanto las propias como las extranjeras y con las lenguas más cercanas también entendemos que se inicia el camino al mejor plurilingüismo. La campaña que presentamos hoy está trabajada en el contexto del acuerdo programático para la presente legislatura en el que el gobierno se compromete a amparar el uso y conocimiento de la euskera por la ciudadanía acorde con los principios de voluntariedad e igualdad de oportunidades. La campaña se desarrollará entre el 13 de enero, desde hoy mismo, finalizando el 29 de enero. El lema general de la campaña será Regálales el euskera y llegarán muy alto, euskararekin gora eta gora beti.